De Susa, Susa, Susa Show, De Susa Show. Dame una idea de cuál de los carros que dañaron. ¡Ah, añaron varios carros! Ah, no, entonces sigamos porque lo van a demandar, entonces... Por eso... Sí, porque vea, el dañó una vez un carro, entonces ya son varios. Ah, no, tranquilos, que sigan allá los mecánicos con su vida. Vamos a ver una cosa importante, como vamos a hablar de la familia y vos sos... Siempre decís la familia por delaste. ¿Cierto? Sí. La familia tuya hizo una cosa muy bella. O sea, hizo una cosa muy bella con vos. Vamos a mirarla, vamos a mirarla aquí. Ah, me voy a poner a llorar. No, no, hombre. Aquí yo lo pongo a pasar bueno. Ok. Mire, verá, esta belleza que hizo la familia. Mire. Ah, mi familia, pa, sí. Sí, señor. ¿Ellas quiénes son? Mi abuela, mi abuela, mi tía y mi mamá. No se sabe cuál de las temas es responsable porque hicieron un tatuaje de la familia al mismo tiempo, pero... Se hicieron un tatuaje de la familia. Tan bonito, un aplauso para la familia. Eso es importante. Me encanta, me encanta porque... Hablando de la familia. Ya. Pacero. ¿Te acordás de esto? Uy, sí. Vea esto. Él y yo que nos conocemos hace tiempo. Sí. Mira esta belleza. Él quiere decir... Vení, vení. Yo quiero ser como Suso. Sí, eso... Eso está... Eso está en la casa de mi mamá. No, está aquí, está aquí, míralo. Está aquí. Veanle las manitos sin un solo tatuaje. ¿En qué momento nos dañó el muchacho? ¿En qué momento le dio por esas cosas de camionero? Veanlo ahí. Este de aquí soy yo. Es el que está de abajito. Este soy yo. Ok. Y este es J Balvin. Para que la gente sepa, aunque nos confunden. Ok. La gente nos confunde. Este es J Balvin. ¿Quién es yo? Una boquita. ¿Quién es yo? Tú. Puchero, puchero. Le cogieron ese puchero. Ese puchero vende. Ese puchero vende. Y hablando de eso, de familia, ya que guardo esto aquí. Tu mazma es muy importante para J. Y siempre te empaca. Te empaca la rospita. Ay, no. ¿Ahora qué mando? Ay, María, hermano. Entonces puso aquí. Y ella siempre le manda carticas. Mira esta belleza. Hermano, aquí dice, ojo, Josecito. Ajá. Camisa blanca. Cierres rojos y verdes. Ella le dice cómo es. Jeans azul, oscuro, zapatilla blanca. Cierre. Mijito, no olvides nunca las estrellas. Solo están en el cielo. Ajá. Te quiero con el alma enamorada. Tu madre. El milagro. El milagro. Ah, yo la conozco ya muy bien. Te amo. Te amo, mamá. Ella siempre. Y esta pinta es tuya, ¿sabes? Aquí está la ropita. Uy, esa camisa es más vieja. Sí. Me acuerda muchas cosas muy bacanas. Sí, vamos, a ver cómo es la camisa. Cuál es la cosa. Esa fue de las primeras camisas que yo me puse cuando empecé a cantar hace rato. Esto era Augusto. Era el general, ¿no? El que cantaba. Mamita. Mamita, mamita. No, pero muy bacana. Está muy bonita, la verdad. Muy bacana, sí. Aunque es más bonita la carta, me parece. Todo hay que decirlo. Yo también opino lo mismo. Y tenemos, pero eso es lo que la gente no sabe. Yo tengo una cosa. Eso era por molestar. Esa no es la carta. La carta verdadera de la mamá de José está aquí. Ok. Es esta. Es que él no la quebra porque le da pena. Porque conmueve, ¿cierto? A ver. Querido Josecito. Recuerda tomarte el remedio para los gases. Solo te llevaste unos buses. Los debes lavar con el jabón en el lavamanos del hotel. Tu tía te manda a decir que si le traes champú del hotel. Y una cobija del avión. Ahí te empaqueas la crema para el nacido que te está saliendo. Eh, María. Te cuidas mucho, mi Josecito hermoso. Con amor, tú más, más. Ay, qué belleza. Muchas gracias. Gracias. Muchas gracias. Gracias por ver el video.